¿Qué te pasa cuando no hablas? ¿Qué me dices cuando no puedes pensar? Unas horas pasando la guitarra y no sabiendo de dónde va a salir el sol ¿Qué te pasa cuando no puedes hablar? ¿Qué me dices cuando no sabes qué pensar? Desde la ventana se ve una calle del revés Y si miras hacia abajo no podrás entender lo que me dirás ¿Qué me cuentas cuando no sabes qué decir? ¿Y qué piensas cuando no puedes pensar?